Nos dieron patria y libertad, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva José Cortés de Domínguez, viva Vicente Guerrero, viva Juan Aldama, viva Allende, viva Leona Vicario, viva José María Morelos Zimbabón, viva Juchimila, viva Zacatecas, viva México, viva la independencia nacional, viva México, viva México, viva México, viva México. Gracias por ver el video.